hola hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a este su canal de recetas alelí amada y más los saluda como siempre su amiga Sara esperando que estén muy bien y compartiéndoles esta decoración que para mí fue sencilla pero muy bonita bueno trate de hacer lo mejor que pude aquí les dejo una foto de lo que fue pues la perspectiva verdad y esta es la realidad con todo el respeto del mundo de la persona que lo hizo la creadora de este diseño pues lo pongo me atrevo a ponerlo verdad para que vean el comparativo y pues yo siempre les digo a mis clientes yo no hago copias pero trato de hacer lo mejor que puedo el pastel pues fue relleno de flan napolitano como ya saben acostumbro a hacer este pastel porque me lo aprecian mucho mis clientes gracias a dios ocupamos un pastel de 14 pulgadas uno de 10 pulgadas uno de 8 pulgadas y otro de 6 pulgadas empezamos pues forrando la base que es de 18 pulgadas las compro en la tienda los empezamos con el pastel de 6 pulgadas el más pequeño que va hasta arriba y para este drip de chocolate en color oro vamos a hacer una ganache de chocolate ocupando 150 gramos de chocolate blanco y le vamos a agregar 50 gramos de crema de leche heavy cream o crema para batir como tú le conozcas y llevamos esto al microondas por lapsos de unos 20 segundos esto dependerá la potencia de tu microondas y qué cantidad de chocolate estés usando yo nada más lo puse por 30 segundos lo revuelvo para que no se me vaya a quemar mi chocolate y agrego unas gotitas de colorante en gel color oro o yo estoy agregando el del aerógrafo este paso es opcional si lo quieres pintar si no lo puedes dejar en blanco colocamos nuestro pastel en nuestra base yo estoy usando bases de cartón de 12 pulgadas porque no tenía más pequeñas y vamos a tapar las migas con un poco de chantilly todo el pastel que estoy haciendo es en chantilly ya saben que yo trabajo más el chantilly que en fondant la foto que me envió el cliente pues como ven tenía fondant y tenía como buttercream o crema en algunos pisos pero les voy a ser sincera este pastel apenas en la semana me dijeron que si lo podía hacer la señora fue muy sincera conmigo y me dijo que pues la habían cancelado donde lo habían cargado entonces pues yo también fui sincera y le dije que pues ya tenía pedidos y era muy poco el tiempo entonces por lo regular los pedidos siempre con anticipación verdad para programarse uno y pues si cubre un poquito más de lo normal por ser con muy poquito tiempo ya que yo también tengo que hacer compras hice compras de de improviso y pues me tenían que llegar ahora sí que express como es la coronita este y otras cositas más lo bueno es que la señora fue muy comprensiva y entendió y pues para mí siento que quedó satisfecha al menos al ver su cara antes de yo colocar el pastel ella ya me había dicho que había quedado igual que el de la foto volviendo al pastel bueno ya que tenemos nuestro pastel embetunado ahora vamos agregando el drip de chocolate con la ayuda de una manga pastelera yo lo estoy haciendo lentamente y que nadie respire para que no no me vaya a ir mal y el goteo dependerá cuánto tengas que pintar tú así es que entre más goteo le hagas más trabajo vas a tener para pintar ahora con extracto de limón vamos a agregar un poquito y le agregamos de este polvito mágico que me encantó me fascinó es la primera vez que yo lo encargo con esta marca y te lo voy a compartir en la cajita de descripción para que tú también lo pidas este no es tóxico y es comestible ahí ahí dice en la etiqueta que es comestible hay polvitos de este tipo que dicen que no son tóxicos pero no son comestibles o sea lo puedes usar para la comida pero que no se lo coman en este caso ahí dice que si es comestible e incluso dice que lo puedes usar para pasteles y muchas cosas de repostería te lo súper sugiero este te lo súper recomiendo está muy bueno me gustó me encantó el color y así vamos a agarrar un pincel y vamos a empezar a pintar goteo por goteo de chocolate que creen que yo nunca había hecho este paso y dije wow no pensé que fuera un poquito difícil estar haciendo eso pero realmente yo estuve muy tranquila con este pastel no estuve estresada así es que me divertí y lo disfruté mucho tenía muchas ganas de hacer estas decoraciones así es que aproveché y eché a volar mi imaginación y apliqué varias cosas que quería ya saben en chantilly el segundo pastel va a ser en la medida de 8 pulgadas este pues llevaba confeti ese confeti que es color dorado bien forras el pastel en fondant y enseguida le agregas el pipping gel o miel caro y vas pegando todo el confeti o bien lo puedes hacer en barocrim y pegarle todo el confeti y después pasarle el aerógrafo o pintarlo con pincel yo ya lo hice una vez y quedó bonito pero tampoco tenía tiempo ahora en calle encargue un molde con el cual puedes hacer este efecto me costó como 35 dólares me llegó rápido pero no tenía tiempo así es que le dije a la señora voy a tratar de hacerlo no se lo prometo pero voy a tratar ella me dijo que pues no importaba que ya no había tiempo para escoger así es que saben que me encontré estos no se llaman estos dulcecitos ahí en mi gabinete que ya los había comprado una vez para un pastel y éste me sobraron así es que dije ok voy a hacer esto así es que agarre estos dulcecitos azúcar que se llama y le puse un poquito del polvito color oro como ven no es mucho y le da el tono color dorado me gustó mucho como como quedó a pesar de ser en chantilly como ven ahí quedó el fondo blanquito bueno no blanquito trate de pintar la crema color amarillita este no tenía color oro les sugiero que pinten si lo hacen con chantilly o con crema con barrel cream que pinten más en color oro por si se queda el fondo si no aplican muy bien no se vea así como ven yo trate de pasar el aerógrafo también nada más le di una ligera pasadita puesto que al aventar aire el aerógrafo se volaban los granitos de azúcar así es que no puse mucho ahora vamos con el pastel de 14 pulgadas no puedo hacer el de 10 pulgadas porque primero tengo que tener listo este y ponerle el soporte para después montar el otro ya que lleva rosetones si tú eres nuevo por acá en mi canal bueno primeramente bienvenido te invito a que te suscribas a que toques la campanita para que te lleguen notificaciones te invito a suscribirte a mi segundo canal que se llama alelia amada yo vivo blogs ahí estoy compartiéndoles recetas en vivo decoraciones en vivo las compras que empezamos desde miércoles o jueves para los pasteles y pues estoy compartiendo sin parar y pues en este canal les estoy tratando de dejar todo pero en menos tiempo editado este estilo de pastel yo le llamo pastel relleno de flan napolitano que como ves consiste en un chocoflan ponemos un relleno de crema diplomática y enseguida una capa de pan esponja sabor vainilla o en este caso para los pasteles en pisos me gusta usar el pan de mantequilla con ron receta que ya está aquí en el canal y todo lo encuentras en la cajita de información o en la cajita de descripción que es lo mismo aquí abajito del vídeo hay una lista de reproducción que se llama todo sobre el pastel relleno de flan napolitano y les comparto todas las medidas que yo hago para mi negocio como ves mi esposo es el que me ayuda a hacer los soportes para estos pasteles estos soportes los hago con plástico plástico corrugado se llama también te dejo un vídeo de cómo lo puedas hacer y dónde encuentras este tipo de material en un paso a paso aquí en la cajita de descripción me encantan porque son muy resistentes y me dan mucha pero mucha confianza para hacer pasteles en pisos ya que mis pasteles pues están pesados aquí vuelvo con el pastel modelo a seguir como ves la parte de abajo pareciera que es fondant entonces se hace un efecto como acolchonado creo que le llaman y pues yo trato de hacerlo como ves pero en crema así práctico con la misma espátula no saben qué relajada estuve con este pastel a pesar de que mi bebé está pequeñita tiene dos meses pues ahí mi niña ayudándome a Lely la mayorcita de nueve años ya me ayuda bastante a arrullarla entretenerla mi esposo también fuimos un gran equipo la verdad que es el primer pastel de evento así grande digamos este el cual hago con mi nena este ahí salió a Lely han de pensar que le está haciendo muy fuerte ya sé que luego se me espantan no chicos yo no permitiría eso simplemente que la cámara estaba acelerada disfruté mucho hacer este pastel a pesar del corto tiempo cuando vi el diseño dije por nada lo dejo ir así es que gracias a la señora que me permitió hacer este diseño el número de duya que usé para hacer ese bordecito es la 2A y como ves puse unas perlitas color oro para esa cinta dorada o color brillosita también te la dejo en la cajita de descripción ahí hay varias cosas de las cuales me preguntan mucho dónde las consigo así es que échale un vistazo a la cajita descripción para que veas toda la información que te comparto aquí vamos con el otro pastel que es el de 10 pulgadas y pues también fue relleno de flan napolitano le vamos a cortar la el sobrante de nuestra base de cartón porque enseguida luego luego lo vamos a montar este pues como lleva rosetones siempre hazlo ya que esté montado porque si no se te va a arruinar entonces los rosetones los vamos a poner ya que esté montado en el pastel y como ves solamente le di una ligera embetunada de hecho lo puedes embetunar con el mismo color de los rosetones por si te quedan espacios por ahí al hacer los rosetones pues no se va a ver el fondo del pan o el fondo blanco esa es mi sugerencia yo no lo hago trato de ser lo más exacta que puedo pero a veces se me van espacios ahí pero lo relleno con pequeños puntitos de el mismo chantilly si viste la foto del diseño a seguir los rosetones no son iguales no son del mismo tamaño son de diferentes tamaños así es que trate de hacer pues algo similar el color en gel que estoy usando para este chantilly es color durazno y de la marca wilton el color que me pidieron es coral y estoy usando la duya 1m o lo puedes hacer con la 2d también como ves este pastel de 10 pulgadas ya lleva el soporte también puesto que va a llevar arriba el de 8 pulgadas y el de 6 pulgadas este pastel yo lo calcule como para 120 a 130 porciones más o menos depende como lo partan siempre se los he dicho y siempre se los aclaro a mis clientes también yo les enseño este vídeo chicos por favor pasenlo a ver si ustedes son nuevos en esto de las pasteleadas muy humildemente les grabé este vídeo espero que les sirva busquenlo así con ese título o esa fotografía en este pastel de 6 pisos que yo hice fue para un regalo y la verdad que gracias a eso yo ahora me doy cuenta cuántas rebanadas les salen a mis pasteles como siempre se los aclaró al mío ustedes tienen que hacer los suyos para que se den cuenta ya que depende de la altura mis pasteles son de cuatro pulgadas de altura también recuerda que depende cómo lo corten así es que les digo no personal como yo ya sé qué tamaño son mis pasteles así es que yo le muestro a la gente mira este es el tamaño de mi pastel y les enseño mi vídeo así es como yo lo corto si tú lo cortas así te salen tantas porciones y lo cortas más grande pues no te va a alcanzar y si lo cortas aún más pequeñito pues te va a alcanzar mucho más decidí montar el tercer piso en casa ya que el tercero este de 8 pulgadas no llevaba relleno de flan así es que no está tan pesado ese pastel fue marmoleado relleno de crema de moca con galleta oreo al igual que el de 6 pulgadas así es que me da más confianza poderlo transportar así y no le puse palitos ni nada que atravesaran el pastel y llegó súper bien al salón más o menos fue a una distancia de 30 minutos o 40 con tráfico tampoco llevaba tanta leche entonces no están tan pesados le digo a mi esposo cuando transportamos pasteles nada como los pasteles en cajita o pasteles secos para transportar son más fáciles los de tres leches son delicados ya que los rellenos pues luego son más suaves que con el calor pues fácilmente luego se van aflojando verdad en este caso la crema diplomática es muy rica no es dulce pero si es un poquito delicada en tiempo de calor yo le pongo grenetina pasen a ver el vídeo para que vean la receta si tú haces este tipo de pastel relleno de flan son siempre las los cuidados que yo te digo que tienes que tener seca muy bien el suero del flan para que no vaya a resbalarse la otra capa de pan y todo eso se los comparto para que ustedes no vayan a tener este tipo de problemas de la transportación que lleguen pues con el pastel fuera de la base verdad alza la mano quien de aquí no ha tenido problemas al transportar un pastel y que se les haya salido de la base verdad por ahí te grabé un poquito que cuando íbamos metiendo el pastel a la camioneta mi hermana estaba entregando también un pastel me da mucho gusto que mi hermana también esté con haciendo sus propios clientes ya y vendiendo sus pastelitos así es que eso de la competencia no existe chicos cuando tú haces bien tu trabajo no existe la competencia porque mi hermanita está ahí al lado de mí al lado de mi casa y pues también vende sus pastelitos y ya también está está formando sus está haciendo sus clientes ella misma así llegamos al salón y montamos el último pisito que es el de 6 pulgadas ese sí no me arriesgue a ponerlo desde casa porque ahí sí tengo que ponerle los palitos que atraviesan todo el pastel porque es peligroso que lo transporte así se puede resbalar con el movimiento del carro entonces te sugiero que no te arriesgues y mejor llévalo hasta el salón por eso este tipo de pasteles se cobran un poquito más caros porque pues te haces responsable de llevarlo hasta el lugar del evento y a veces yo digo no es tanto la gasolina que yo gasté aunque también verdad eso se incluye es la responsabilidad que tienes de llevar un pastel en tu carro y que no se te vaya a caer y que llegue sin pastel la verdad que yo voy con el Jesús en la boca cada que transportamos pasteles deja tu comentario qué opinas esto de la transportación de pasteles se estresan o no quise grabar este detallito de la corona que está acá arribita ay me gustó mucho la decoración de este salón no sé quién la hizo pero se ve preciosa y a veces al fondo de la mesa del pastel no hay nada se ve la pared pasía y aquí les agradezco porque dejaron una cortina muy bonita para el fondo de mi pastel así está la señora iba a poner unos cupcakes para completar las porciones me imagino este no llevaba bases así es que le presté unas de las mías para que pues lucieran bonitas ahí en el pastel ya no le pedí la foto la coronita esta coronita me encantó está como en 10 dólares en amazon y está preciosa la verdad me encantó como ves ahí hay unos huequitos que si eres muy fijadito te vas a dar cuenta y sobre todo si eres repostero o pastelero te vas a dar cuenta que hay unos huequitos ahí y aquí se ven porque este tomo tenía flash así es que se aprecian mejor las imperfecciones por ahí les hice una publicación dándoles el adelanto que cómo había quedado el pastel y pues chicos algunos pues comentaron que pues no iba al color que estaba medio chuequito y que no sé qué que el de en medio no iba con el de abajo así me mandaron la foto chicos y hice lo mejor que pude yo que puedo hacer verdad a mí me encantó me gustó mucho lo disfruté este les comparto mi mil de trabajo si a ustedes algo no les gustó pues simplemente mejorenlo y este cada cabeza su mundo y cada quien tiene su opinión verdad a mí me gustó mucho la verdad y pues por lo chuequito yo siempre les digo tengo un frente y pues siempre les digo no soy perfecta no busco la perfección sino que trato de hacer lo mejor que yo pueda soy ser humano y tengo un margen de error cuídense mucho que dios les bendiga dale like al vídeo si es que te gustó compártelo y llévate lo mejor que puedas lo que no puedes échalo hasta pronto bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!